Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Hola, muchas gracias por estar aquí y ahí en Espíritu Love. Vamos a estar haciendo la lectura del mes de septiembre. El año se nos está escapando. El mes de septiembre es un mes especial porque es el mes donde se celebra el Arcángel Miguel el día 29. En muchos países celebramos ese día a nuestro amoso Arcángel ya que él es el patrón de nuestro canal. Muchas bendiciones para todos ustedes y que este mes entre con muchísima luz. Vamos a estar viendo las lecturas de cada signo, a ver qué bendición viene para ti en el mes de septiembre, qué puedes atraer en el mes de septiembre, qué energía principal tienes tú y qué cosas estás tratando de resolver y cómo puede ayudarte también. Que Arcángel te acompaña con nuestro amado Arcángel Miguel en el mes de septiembre. Recuerden que nosotros impartimos energías de lo más posible que sean positivas, ya que hay muchas cosas negativas en el mundo. Tratamos de empujar el positivismo, tratamos de ayudar con el positivismo. Vamos a ver los números de la suerte al final de la lectura y también vamos a ver tus runas y vamos a ver la numerología, a ver qué número te acompaña en el mes de septiembre. Vamos a estar mirando el parámetro del mes y también deseándote muchísimas bendiciones, deseándote mucha luz y deseándote mucho amor. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. Tomen en cuenta, mirar en tu carta natal para que tú tengas un panorama más completo en la lectura si miras también tus demás signos zodiacales. Síguenos si no nos sigues, por favor, comparte, comenta y también, por favor, dale un me gusta para ayudar al canal. También, por favor, síguenos en nuestro canal espiritual. Tenemos un canal separado que se llama Vitiana Taroc Angelical Espiritual. Es del Arcángel Miguel también, pero también de los demás arcángeles, donde ellos se manifestan en canalizaciones para ayudarte a elevarte con luz en la comunidad espiritual en general. Así es que, por favor, también síguenos por ahí. Sin más preámbulos, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Feliz y bendecido mes de septiembre y vamos a ver qué tiene el mes de septiembre, valga la redundancia, para todos ustedes. Muchísimas gracias y vamos a pasar a ver qué pasa con los signos zodiacales. Muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para ti, para los tuyos. Vamos a ver qué arcángel te acompaña y cómo puede ayudarte con nuestro amado arcángel Miguel en el mes de septiembre. Te acompaña el arcángel Saquiel y el arcángel Miguel y quieren ayudarte a aprender, a crecer. Es posible que estés aprendiendo algo, que te gradúes de algo, que tengas ideas de crecimiento, lo cual es bueno. Veo que aprendiste de lecciones del pasado. El arcángel Miguel te quiere defender, que te des cuenta que eres poderoso también, que eres fuerte, que estés orgulloso de ti. Le puedes encender una luz blanca al arcángel Saquiel y al arcángel Miguel y darle las gracias por acompañarte y bendecirte en el mes de septiembre. En la numerología de tu lectura tienes el número 5, lo cual indica que vas a estar resolviendo conflictos y que van a haber varios cambios en tu vida en el mes de septiembre. También indican que va a haber algún tipo de unión divina o vas a estar más cerca de tus personas de tribus de Galma y viene como algún tipo de abundancia para ti. Algunos de ustedes hay una empresa familiar que va a prosperar o una idea con la familia que va a prosperar. Puede ser que tú y tus hijos hagan un pequeño negocio y prospere o tu pareja o con tus padres. Cosas como Isas, tu tribu de almas también, personas con quien concuerdas espiritualmente para ayudarte a elevarte, a subir, lo cual es bueno. La runa que te acompaña es esta runa que parece una equis, se llama Gebo y es regalo. Viene un regalo divino hacia ti, vienen cambios y regalos divinos y crecimientos divinos para ti. Vas a estar lidiando con el signo de Tauro, el signo de Pisces o en tu carta natal tienes esos signos. Signo de Cáncer, Sagitario, Cáncer nuevamente, Géminis, Cáncer nuevamente. Puede ser que en tu carta natal tengas esos signos o estés lidiando con estas personas, estos signos zodiacales. Hay transformación en ti. Veo que estás esperando que alguien pague por algo. Esto puede ser que alguien pague por un karma. Veo que alguien te robó algo o quiso robarte algo. Se termina como ese periodo de tu vida, el periodo de espera y viene un periodo de generosidad o vas a recibir un dinero o un avance que necesitaba llegar hace mucho tiempo a tu vida, Virgo. Un nuevo inicio. También toma en cuenta que en el mes de septiembre tienes una nueva en tu signo, lo cual indica que hay muchos cambios también físicos, emocionales y en tu vida en general. Para darte la oportunidad de un nuevo comienzo. También empieza la temporada de eclipses, donde te afectan transformaciones en muchas etapas de tu vida. Veo que vas a estar muy ocupado. Algunos de ustedes van a recibir una ayuda monetaria. También hay como una situación donde algunos de ustedes se sintieron traicionados por un hijo. Un hijo te mintió y veo que van a resolver eso. Hay situaciones familiares que van a ir bien y una de ellas es estar estable, tratar de encontrar tu crecimiento. En cuanto a situaciones familiares, negocios con familias o situaciones que tienen que ver con contratos, casas y situaciones hereditarias de familia van a ser resueltas. Veo que hay un sentimiento de rechazo que termina porque hay un final de una etapa dolorosa en tu vida y una etapa de prosperidad que comienza dejando detrás algún tipo de pena, Virgo. Veo que hay una situación donde sentías que te daban la espalda y hay un final para eso y hay un nuevo comienzo para ti. Algunos de ustedes tienen una nueva pareja. Va a recomenzar su vida en el área amorosa después de haber estado solos por un tiempo. Veo que vas a empezar a dar pasos hacia adelante. Hay energías de que vas a recibir regalos espirituales, dinero, cosas que estaban retrasadas. Algunos se van a recibir un documento y van a poder tener como algo sólido en el mes de noviembre. Veo que hay una situación donde hay alguien como agresivo o negativo que estaba cerca de ti, que va a alejarse. Te piden que ignores a una persona como que te ataca o algo así. Que te enfoques en ti, en amor propio, en amor hacia los demás, en paz. También veo como que tienes que enfocarte en tus metas porque vas a lograr muchas de ellas y mantenerte en balance. Parece que alguien te va a felicitar por un logro que vas a tener. Energías de transformación. Alguno de ustedes se va a mudar de su casa. Veo algo que tiene que ver con una figura materna o la casa de tu mamá o tu abuela que va a ser restaurada o vendida. Energías de recibir paz, amor, sanidad. Algún tipo de buena noticia en el mes de septiembre. Veo que hay alguien que se quiso pasar de la raya contigo y se le va a hacer justicia. Esto puede ser algo legal. Puede ser una persona que quiso algo de ti o que arruinó algo en ti. Puede ser alguna propiedad o un vecino que te hizo algo. O alguien que no te pagó algo que te debía. Veo que una traición se paga, Virgo, en el mes de septiembre. Es algo como que vas a ver. Me dicen, no tomes. Puede ser alguien que te hizo sentir la sensación de venganza o de enojo mucho. Y veo que vas a encontrar una claridad en eso. Que hay cosas que simplemente tienes que dejarla que fluyan. Que van a fluir solas. También te veo tomando grandes decisiones importantes. Algunos de ustedes va a ver como una unión. Puede ser que alguien tenga el valor de buscarte. Si estabas en contacto cero. O vas a conocer la persona, un amor de tu vida. Veo una luz o alguien entiende que es tu alma gemela. Depende de la circunstancia en la que te encuentres en el área del amor. Veo que hay como una manifestación que hiciste que va a llegar. O el mes va a estar muy bueno para manifestaciones. Y más porque hay un nuevo comienzo, una nueva en tu signo en el mes de septiembre. Veo que el universo está como alineado a tu favor. Así es que utiliza esas energías a favor tuyo. También veo como que te piden que aceptes algún tipo de regalo divino que viene hacia ti. Puede ser que te sueñes que alguien te está pasando o dando algo. Y me dicen que tú estás dispuesto a dejar ir. Alguno de ustedes es como prometer un cambio interno. Prometer dejar alguna costumbre que tienen. Una adicción o una forma de pensar. O dejar detrás tu pasado. Perdonar y seguir adelante. Porque viene como una compensación muy bonita. En el mes de septiembre para ti. Claro está. Todo el mundo está en una etapa diferente. Pero te veo ajustando tu vida de una manera muy bonita. Alguno de ustedes como que está recuperando su vida despacio. Con mucha protección divina. Te veo también como que vas a ver como todo cambia. Mucha unión aparece para ti. Y muchas respuestas de cosas que no tenías claro en cuanto a cómo iba a ir tu vida. Hay cosas que se iban a solucionar. Me dicen las limitaciones ya no van a estar. O sea que hay cosas que van a empezar a moverse poderosamente a favor tuyo. Puede ser que al final de mes tú veas como algún tipo de gran empujón. O te sientas muy contento en el área emocional. Te veo atrayendo amor en muchas diferentes formas y mucha comunicación viniendo hacia ti. O gente queriendo hablar contigo. Comunicándote cosas. Te sale mucho unión. Y te sale mucha prosperidad. Te sale mucho también como algún tipo de cambio en estatus en el área laboral. Veo que hay apoyo del universo para ti. Y este apoyo va a estar en cosas que tienen que ver con documentos, comunicaciones, expectativas que tienes que vas a recibir. Algunos de ustedes tienen más de un año esperando un papel. Por fin te va a llegar. Veo una conversación de corazón a corazón con una persona importante. Esto es en el área del amor. Y veo una situación legal que se va a resolver. Si tú sentías que alguien te estaba espiando, le vas a descubrir. Energías de unión que estabas esperando hace mucho tiempo. Divino femenino y divino masculino. La emperatriz y el emperador juntos. Wow. Esto es definitivamente una unión. Una reconciliación puede ser una nueva oportunidad para que estas almas se reencuentren o se conozcan en esta vida. Y septiembre va a ser como algo muy importante en esa área para ti. ¿Qué sucede en el área de la salud? Para Virgo, veo que hay confusión acerca de algo que estás esperando. Puede ser un resultado. Yo veo que viene una ayuda o vas a ir a ver un médico, un experto. Me dicen que las cosas van a estar mejor. Puede ser que necesites cambiar alguna dieta o algo así. En el área del dinero, en septiembre, veo que si estás peleando por algo que tiene que ver con dinero, la suerte por fin te llega después de haber tenido mucha oposición. En cuestiones de pareja, si estás con alguien, si tienes una relación con alguien, veo éxito que viene y veo que van a trabajar juntos. Algunos de ustedes van a poner un negocio juntos. Veo que hay unión para ti en el área del amor o más unión o tu pareja más flexible, más sensible, más unida a ti. Si estás soltero o viudo desde hace mucho tiempo o soltero, veo que estás defensivo. Puede ser por cosas que sucedieron del pasado. Algunos de ustedes, un alma gemela viene hacia ti. Puede ser alguien que ya se fue, que viene y se comunica. O alguien que estás manifestando que viene con igualdad para tener más claridad en el área emocional o del amor. El consejo que hay para ti para el mes de septiembre, no permitas que el dolor no te deje ver la luz porque tienes una nueva oportunidad. Aquí veo que hay cosas que dejar ir y cambiar y te van a ayudar a hacerlo. Bueno, pensamientos positivos te van a ayudar muchísimo. Escribe las cosas que quieres porque vas a estar muy manifestativo y planetas que están redirigidos a tu favor. Escribe todo lo que tú deseas. Atráelo con mucho positivismo, con mucha ayuda, con mucho empuje. Veo que tú puedes lograr tus metas. El optimismo te va a ayudar mucho. Tu intuición va a estar más alta. Veo que vas a poder decidir hacia dónde va tu vida, Virgo. Vienen muchas posibilidades para tu misión de vida, para prosperidad, para avances, para estar en un ambiente más positivo en tu vida. Y también más enriquecedor, dice el Arcángel Miguel. Él dice que viene unión divina, abundancia, cambios. Depende del aspecto de vida en el que estás y lo que estás atrayendo. Recuerda que septiembre va a estar muy favorable para ti. Estamos en tu temporada. Temporada de limpiar tus energías, de liberar tus energías, de manifestar. Luna nueva a tu favor. El eclipse en Pisces empieza en septiembre. Y te va a favorecer muchísimo porque estás cambiando ciclos. Y te sale el número cinco, lo cual son cambios muy bonitos. Recuerda que el Arcángel Miguel y el Arcángel es aquí. Él te acompaña en el mes de septiembre. El número cinco indica cambios y comienzos y prosperidad y empuje. Y cambios importantes, decisiones que tienes en tus manos. Los números de la suerte que tienes son el 31, el 5, el 7, el 62, el 35, el número 12 y el 53. Muchas bendiciones y muchísimas gracias, Virgo. Yo espero que tengas un mes fenomenal. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Bye, bye, Virgo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.